En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, este es tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, estamos aquí en el programa Contigo en la Mañana, todos los martes y jueves a las ocho de la mañana por CTNI, y le damos gracias a Dios por estar, perdón, con ustedes en esta mañana. Tenemos un programa muy hermoso de la adoración, la alabanza. ¿Por qué? Porque, perdón, en estos tiempos tan difíciles, oye, tenemos una herramienta que el Señor nos dejó, que es la adoración y la alabanza. Por eso yo te invito a que no te vayas, que continúes con nosotros, para que escuche este testimonio de este joven, Alfredo Freites, un adorador de trayectoria, un hombre que ha adorado al Señor muchos años, y te va a enseñar que a medio de la adoración, en medio de la situación que tú puedes estar, la adoración es una herramienta para liberar, traer paz a tu casa, a tu hogar, a tu alma, porque a través de la adoración nos olvidamos de la que avanza, y entramos en esa dimensión de darle gracias a Dios por tantas bendiciones que tenemos. Y le damos gracias a Dios porque tú estás con nosotros, contigo en la mañana. Y vamos a hablar ahora con Alfredo Freites. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Aquí a la orden. Por permitirnos poder adorar juntos, ¿verdad? Con usted, con las personas que están conectadas a través de estas ondas. Y de verdad, agradecido una vez más de esta gran oportunidad de poder exaltar el nombre del Señor en este sitio. Amén. Pues, Alfredo, me estabas contando backstage que comenzaste muy temprano, a esta edad de los 13 años, pero desde los 11 despertó tu interés por la obra del Señor. Cuéntame un poco. Pues nada, definitivamente al nacer o al ir creciendo desde niño, ¿verdad? Desde mucho más niño que 11 años, pues todos mis abuelos son y han sido pastores, misioneros. Pues siempre me levanté dentro de lo que es el mover de Dios y lo que está sucediendo con la iglesia desde, wow, desde finales de los 70, 80, siendo un niño y no había otra cosa. O sea, todo lo que veíamos era escuela, iglesia, oración, palabras, música, que si el LP en aquel momento puesto en la casa, o sea, todo, todo, todo era o escuela o iglesia. Y definitivamente, pues crecí en los caminos del Señor entendiendo que no había otra cosa mejor que permanecer ahí. Quiere decir que tu vida giró alrededor de la palabra de Dios. Así es. Y eso te cuidó, te guardó. En algún momento, cuando llegó esa adolescencia, luchaste con las atracciones del mundo. Claro, claro. Como cualquier joven. Como muchas personas pudieran identificarse conmigo, pues yo crecí en este ambiente, pero crecí en una situación donde mi papá era un padre ausente, nos abandonó cuando yo tenía tres años. Nunca más supe de él hasta el día de hoy. Y siempre tuve esas batallas donde tenía la dificultad de poder inclusive poder ver a Dios como padre. ¿Por qué? Porque no tenía una figura paternal, directa, terrenal, que me mostrara eso. Y yo creo que mis batallas más fuertes como joven, como adolescente, fueron poder entender que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, me recogería. Llegar a ese entendimiento pleno de que Dios siempre estaba ahí, de que no me había abandonado. Y de hecho, en mi trayectoria musical y lo que siga pasando y lo que va a seguir pasando con los próximos temas y todos, van a poder ir apreciando cómo ha sido el trato de Dios a través de la adoración con este servidor, porque era lo único que tenía. Me encerraba con una guitarra casi sin saberla tocar. Me encerraba allá y todo giraba en torno a la música como que mi refugio era yo encerrarme, llegar a la iglesia, a la zona de los músicos sin saber tocar con 11 años y todo. Y ahí, recuerdo que la hija del pastor vio ese interés en mí y me enseñó mis primeros dos tonos en la guitarra. Me dijo, Alfredo, este está el tono, este está el tono. Y como todos los coritos se cantaban en dos tonos, pues eso fue domingo y el jueves yo llegué. Mira, me los aprendí el domingo así, sin preguntar, sin hacer nada. Dijo que el hermanito Freitas venga y toque el corito tal que está en los tonos que yo le enseñé. En los dos tonos. Y me tiró a los leones. ¡Qué bien! Pues mira que... Y de ahí en adelante fue una carrera musical que me atrevo a decir que no ha parado. ¡Guau! Pero mira qué lindo, porque tú sabes cuántos hay allá afuera que no tuvieron un padre, que han tenido la escasez de tener un padre terrenal. Yo quiero que tú le hables, ¿verdad? A esos que nos están escuchando, de cómo Dios ha sido tu refugio, tu castillo, que después vamos a tocar esa alabanza. ¿Por qué? Porque hay muchos allá afuera que dicen, no, yo no tuve un padre, yo no tuve alguien que me ayudara, yo no tuve alguien que me guiara. Y cogen eso de excusa para tirarse al mundo y hacer lo que le da la gana. Claro. Y entonces abren una puerta del espíritu de rebelión en ellos porque no han tenido un padre. Pero cómo tú te pudiste refugiar en los brazos del Señor porque ese es el mejor padre. Esa paternidad está ahí, está accesible como el hijo pródigo. Tú regresas a casa y papá te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Así es. Definitivamente no quiero llevar esto más allá. Fue un tiempo difícil, un tiempo donde yo podía entender lo que estaba pasando en la iglesia y cómo Dios se estaba moviendo, pero yo necesitaba llevar eso a mi espíritu, a mi corazón, a mi mente. O sea, a yo experimentar esa relación personal con el padre. En mi caso, sin saberlo, comencé a tener relación de intimidad con Dios a través de la adoración. Al punto donde me tuve que dar cuenta que nuestra adoración sobrepasa nuestras expectativas, nuestras situaciones. La adoración, o sea, cuando el Señor, cuando tú adoras, tú te elevas a una dimensión donde, como Juan, que el Señor lo ve desde allá arriba y lo ve allá abajo y le dice, Juan, ven, sube acá. La adoración te eleva al estatus o al sistema de gobierno de Dios. Esto lo puedo decir hoy con certeza, pero fue un proceso de muchos años de poder entenderlo. Pero tuve que darme cuenta que la adoración va por encima de todo. De la misma manera en que todas las cosas están sujetas debajo de los pies del Señor. Si nosotros como adoradores, como creyentes, como personas, logramos tener esa intimidad con Dios en adoración, nosotros nos vamos a elevar ese estatus donde está el Señor. Todas las demás cosas, o sea, todo lo demás, la enfermedad, la situación, la depresión, la cualquier excusa que pudiera tomar, como usted dijo, alguna persona para alejarse del Señor, queda debajo de nuestros pies. Aleluya, pues yo no te voy a atrasar más, ¿verdad? Porque yo quiero que puedas ministrar a través de esa alabanza por la cual fuiste muy conocido, Castillo Mío. Pues mira, más que yo, importante, yo estuve haciendo los pianos y ayudaba en la dirección musical a mi amigo Vincent Cuevas en el Ministerio Fundamento Firme, que quizás muchas personas a lo que le den nombre, pues ya llegaron. Y recuerdo que dentro de este proceso que acabamos de hablar, comenzamos este ministerio donde grabamos dos discos y todo eso, pero la canción más relevante de todas fue Castillo Mío, que también precisamente tiene que ver con el Salmo, cuando el salmista dice que él es su castillo, que él es torre fuerte, todo esto. Y recuerdo la canción que dice Castillo Mío, dice de esta forma. Dios mío, Castillo Mío, ayúdame por favor, no me dejes solo en mi aflicción, Dios mío, Castillo Mío, ven por favor, quiero darte mi adoración. Decimos nuevamente, Dios mío, Castillo Mío, ayúdame por favor, no me dejes solo en mi aflicción, Dios mío, Castillo Mío, ven por favor, quiero darte mi adoración, mi adoración, mi adoración. No te vayas que vamos a continuar con el programa Contigo en la Mañana y este adorador en espíritu en verdad que lo tenemos aquí, Alfredo Freyche, regresamos. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos, debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos, usar hand sanitizer, utilizar mascarillas, guardar por lo menos seis pies de distancia entre personas, sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana y estamos gozando aquí con el adorador Alfredo Freyche, que nos ha traído, ¿verdad?, una nueva alabanza que va a salir, o ya está en YouTube, porque está ya en YouTube, ¿verdad? y nos va a hablar cómo es que surge esta alabanza en medio de un proceso. Bueno, guau, yo estaba en una gira promocional para lo que iba a comenzar de mi sencillo anterior y todo eso. Antes de completarlo, me fui e hice una gira para darme a conocer, pero noté que en esa gira fuera de Puerto Rico, a mí, bueno, en mi criterio personal, las cosas no estaban saliendo como yo esperaba. Y recuerdo aquella mañana que me levanté frustrado en la casa donde me habían dado el lugar para quedarme y allá había un piano de pared y me levanto solo, ellos no estaban ya en la casa y me acomodé y todas las mañanas sí solía prender el piano y adorar un ratito en él, pero me siento y en medio de mi frustración comienzo a reclamarle al Señor y a decirle, Señor, ¿por qué estos procesos, por qué las cosas no están sucediendo como, ¿verdad?, porque uno siempre se crea como una maqueta en la mente de qué quisiera y eso nos pasa en todas las zonas, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en todo, en todo. Y entonces, en medio de esa frustración yo comienzo a tocar en el tono y toque en la canción, comienzo a tocar y comencé a adorar al Señor y algo me decía, vea el Salmo 71. Algo a mi corazón me decía, vea el Salmo 71 y milagrosa, bueno, es que así es el Señor, comienzo a leerlo desde arriba y sí me encantan mucho los Salmos y comencé a comprender que David, lo que hablaba en él era una adoración, yo no me voy a atrever a llevarlo completamente de queja, pero sí, uno comenzó hablando de sus persecuciones, de las situaciones por las que estaba pasando, mira, yo me sentía en medio de algo parecido a nivel personal y de interior, me identifiqué de inmediato y lo puse así como si fuera la partitura de alguna música, puse la escritura ahí y seguía leyendo pero tocando y seguía leyendo y veía a un David quejándose y hablando de que está siendo perseguido, de que las cosas no están saliendo bien, obviamente estoy parafraseando, pero 12, 13, 15 versículos después yo noto que él hace un freno y dice, pero mis labios te alabarán. Amén. O sea, primero está hablando de sus situaciones yo me atrevo a parafrasear y decir como que se dio cuenta espérate, mi adoración de quejas no va a provocar que el reino se mueva a mi favor sino mi adoración y él dice mis labios se alegrarán, mi lengua después sigue hablando, o sea, utiliza su sistema como una analogía quizás mis labios se van a alegrar, mi lengua va a susurrar salmos al Dios de Israel y eso me impactó tanto porque dos versículos antes de eso también dice que su alabanza iba a ser para el Señor por siempre y después dice mis labios se alegrarán, perdón, mi lengua susurrará salmos y sabemos que los salmos los podemos leer hoy pero el salmo es una palabra hebrea que lo que habla es de un cantautor o de algo que brota y sale de lo profundo o sea, le está diciendo al Señor mis labios se van a alegrar pero de mi interior va a salir una adoración o un salmo algo especial dedicado a ti mi lengua susurrará que va a susurrar en medio del proceso una adoración que salía de lo más profundo de su corazón y fíjate que en esos momentos de proceso es cuando más uno busca genuinamente al Señor o sea, todos tenemos que pasar por unos procesos donde nos tenemos que rendir donde tenemos que reconocer que en nuestra humanidad por eso es que Él dice yo me perfecciono en tu debilidad porque no hay forma de que tú logres eso si no pasas por el proceso quiero leer un pedacito dice en el Salmo 71 búscalo en tu Biblia oh Señor a ti acudo en busca de protección ahora mismo con el coronavirus estamos buscando protección no permitas que me avergüencen sálvame y rescátame porque tú haces lo correcto inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad amén sé tú mi roca de seguridad estamos buscando seguridad donde siempre pueda esconderme da la orden de salvarme imagínate tú cuánto nos están escuchando allá afuera que no están recibiendo la ayuda del gobierno que están desesperados que tal vez están a punto de perder su casa su salud hermano refúgiate en esta palabra busca quita tu forma de hablar no te quejes empieza a decir gracias por mi familia gracias por mi casa por la vida mira todo lo que tú tienes por qué dar gracias y déjala que avanza porque mire el puertorriqueño es quejambroso ese hay bendito hay que quitarlo en este momento dice da la orden de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza Dios mío rescátame del poder de los perversos por favor no dejes de leerlo es hermoso dice aquí y mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y protección por eso nunca puedo dejar de alabarte todo el día declaro tu gloria y ahora en mi vejez no me hagas a un lado no me abandones cuando me falte la fuerza estoy brincando algunos versículos oh Dios tú me has enseñado desde mi tierna infancia como le pasó a Freyte dice en el 21 me restauras inclusive a mayor honor y me consolarás una vez más mira aquellos que se han burlado de ti aquellos que han dicho que ministerio tú tienes quien te dijo que tú eres pastor quien te dijo que tú eres evangelista quien te dijo que tú eres adorador pues mira esos tendrán que ver cuando Dios te dé honor y gracia delante de los hombres entonces te alabaré con mi música de arpa porque eres fiel a tus promesas sabes que él no miente él no es hijo de hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para no cumplir con esa palabra dice te cantaré alabanzas con la lira oh santo de Israel gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste aleluya aleluya te dejo ahí wow vemos al salmista haciendo casi una casi un estudio o mejor dicho yo me veo vamos a hacerlo al revés yo me veo tan reflejado en ese salmo desde la niñez lo que hemos visto como Dios se ha estado moviendo las oportunidades que el Señor nos ha dado de poder servir ministrar para otros ministros que de seguro conocen toda la oportunidad que Dios nos ha dado que yo hoy miro hacia atrás y digo que gran privilegio pero aún en medio de todo eso pasamos persecución pasamos situaciones pruebas situaciones consecuencias de nuestros pecados o sea todo lo que todo lo que envuelve nuestra 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 vida o sea y ver al salmista o leer al salmista y yo decir si él pudo ser rey de Israel y Dios cumplió sus promesas en él y él aún en medio de esos procesos podía decir que su alabanza iba a estar de continuo en su boca y él podía decir que él lo iba a adorar de continuo y que iba a adorar y que iba a adorar no importa lo que estaba declarando ahí de lo que estaba pasando como dice el americano no hay forma de que yo deje de adorarte me sentí tan identificado y de ahí nació esta hermosa canción que se titula mi alabanza y dice mi esperanza está puesta solo en ti mi Dios solo en ti mi Dios y ahora en vez de esperanza dice mi confianza mi confianza está puesta solo en ti mi Dios solo en ti mi Dios para ti será mi alabanza por siempre mis labios se alegrarán mi lengua susurrará salmos al Dios de Israel y el salmista dijo mis labios se alegrarán mi lengua susurrará salmos al Dios de Israel alabanza a tu nombre de verdad que ha sido un placer tenerte en este programa te tenemos que seguir invitando a su orden de verdad que hermano tienes una herramienta la adoración y la alabanza ponla en tu boca para que tú veas que las circunstancias van a cambiar gracias bendiciones sé que vas a tener mucho éxito con esos salmos y el Señor te va a poner en honor y gracia delante los hombres amén a qué número te pueden conseguir claro que sí me pueden conseguir rapidito en las redes sociales todas todas en Instagram Facebook y en el canal de YouTube todas por Alfredo Freitas Music y me pueden conseguir al 939 777 7087 bendiciones les dejamos el próximo programa el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN Internacional el próximo programa